¡Suscríbete! ...del cometimiento de delitos por parte de grupos delincuenciales organizada, motivó al presidente Novoa a decretar estado de excepción en seis provincias, dos cantones del país. Esta declaratoria estará en vigencia por los próximos 60 días. Miremos. Mediante decreto ejecutivo número 410, el presidente Daniel Novoa declaró el estado de excepción por grave conmoción interna y conflicto armado interno en seis provincias del país. Los Ríos, Manaví, Orellana, Santa Elena, El Oro y en dos cantones, el distrito metropolitano de Quito y Camilo Ponce en Azuay. El decreto señala que esta decisión del primer mandatario se fundamenta en el incremento de hostilidades, cometimiento de delitos e intensidad prolongada de grupos armados organizados en las zonas descritas. E incluye la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio, que consiste en que las fuerzas del orden podrán realizar inspecciones, allanamientos o requisas a fin de desarticular o neutralizar amenazas por parte de grupos armados organizados. Asimismo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quedan facultadas para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen posibles amenazas a la seguridad ciudadana. Se dispone también la movilización e intervención de las fuerzas del orden en estas provincias y cantones, objeto del presente decreto cuya actuación será temporal. Se dispone la restricción de la libertad de tránsito todos los días desde las 22 horas hasta las 5 horas del día siguiente en los siguientes cantones y parroquias. Las personas que no acaten esta restricción serán puestas a órdenes de las autoridades competentes. Esta declaratoria tendrá una vigencia de 60 días, informó Miguel Ángel Bedoya. La ciudad de Quito fue incluida en las zonas donde regirá el estado de excepción durante estos días en los próximos 60. Las últimas cifras de asesinatos de sicariatos registrados dan muestra del accionar delictivo de las bandas de estos grupos irregulares en la ciudad. El distrito metropolitano de Quito fue una de las ciudades incluidas dentro del estado de excepción decretado este 3 de octubre por el presidente de la república. Y es que en el documento que dispone esta medida se señala que ha generado alarma en la población civil los ataques perpetrados por los grupos armados organizados que han focalizado su violencia en varias ciudades, entre ellas Quito. El alcalde capitalino, Pavel Muñoz, destaca que la decisión del gobierno justamente estaría relacionado con los últimos hechos delictivos registrados en la ciudad. Entiendo que lo que le llevó al gobierno a tomar esta decisión es el atentado a la vida que tuvo una persona del SNAI, me parece. Y claro, esto nos duele porque evidentemente habla de que la seguridad esté deteriorada en la capital de la república. Pero también habrá que tomar con mucho cuidado porque no queremos que un mal mensaje afecte, por ejemplo, al sector productivo o al sector turístico. En una comparativa entre los años 2023 y 2024, la ministra del Interior destacó la reducción de los índices de violencia en la capital. En un comparativo entre el 1 de enero al 29 de septiembre de 2023 y el 1 de enero al 29 de septiembre de 2024, existe una reducción de 15% de la violencia de la ciudad, de 210 a 179 homicidios intencionales dentro de este periodo de tiempo. Sin embargo, las cifras del pasado mes de septiembre señalan el incremento del número de asesinatos de 1 a 8 y los sicariatos de 0 a 1. Para el ministro de gobierno, esta decisión busca precautelar la seguridad de la capital. Quito necesita, Quito es la capital, vamos a tener que cuidar nuestra ciudad. Ya lo hicieron con incendios y esto no va a ser una excepción. El alcalde de Quito señaló que tras esta decisión, la competencia de la seguridad la asume directamente el Estado Central. Es un decreto del presidente, así que nosotros también estaremos expectantes de ver qué efectivamente implica. Yo creo que lo que implica sobre todo es darles a ellos mayor capacidad de acción sobre un tema que todos queremos que después se va la seguridad en Quito. Este estado de excepción busca reducir los índices de criminalidad y devolver la tranquilidad a las zonas más afectadas por la violencia. Se aspira que estas acciones conduzcan a una mejora en la seguridad de la ciudadanía. Informo, Miguel Ángel Bedoya. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas intensificarán los operativos no solo en los 19 cantones que permanecerán con toque de queda, sino en las demás ciudades de las provincias bajo estado de excepción. Así lo informó el subcomandante general de policía, Fausto Buenaño. En el gobierno afirman que el estado de excepción en siete provincias y dos cantones se amplía por tercera ocasión. Debido a algunos índices que aún están elevados. Este fortalecimiento para que Fuerzas Armadas y Policía puedan mantener el control y orden en estos lugares que han sido determinados como violentos. No es en toda la provincia, pero sí hay determinados espacios identificados como violentos. Grupos élite de la policía y Fuerzas Armadas en conjunto con unidades de inteligencia. Intervendrán los puntos más calientes. En el caso de Guaya se ha logrado contener al menos 631 muertes desde inicios del año, pero vemos que hay dos provincias donde todavía las cifras son negativas. Orellana y Sucumbíos, ¿cómo están enfrentando aquello? Estamos trabajando articuladamente con Fuerzas Armadas y Policía Nacional como un bloque de seguridad. Se han dado las disposiciones necesarias para fortalecer la presencia, pero también es importante que no solo una presencia operativa, sino también elementos de inteligencia. 19 cantones mantienen el toque de queda desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana. Habitantes de Durán y Babaoyo se pronunciaron. Parece bien. ¿Funciona o no funciona? Que funcione porque Durán está muy peligroso y tiene que funcionar. No, lo mismo sigue hasta peor. Está ahorita con esto que no hay la luz, el agua, todo eso. Aunque en Guayas, afirma el subcomandante general de la policía, también vigilarán los demás cantones. Sí, justamente es el efecto globo. Apenas nosotros operamos con fuerza los diferentes cantones como es Guayaquil, Durán y San Bordón, los delincuentes se desplazan. Pero también estamos buscando estrategias. Acá tenemos al señor comandante de la zona 5, quien está planificando y cumpliendo las disposiciones del comando general. Con ello, el gobierno intensifica su plan Fénix de frente a los grupos de delincuencia organizada y de cara a las elecciones, informó Jorge Escobar. El Ministerio de Turismo, en el marco del decreto ejecutivo número 410 sobre la declaratoria de estado de excepción en varias provincias del país, informó que las actividades turísticas a escala nacional se mantienen con absoluta normalidad. En cuanto al transporte turístico terrestre, se podrán movilizar entre provincias, presentando la documentación respectiva, al igual que las personas que se desplacen hacia terminales aéreas nacionales. Es que puedo contarles que este día viernes culmina la práctica de prueba en el proceso de juicio político contra la ministra de Interior, Mónica Palencia. En este contexto, desde el régimen, se rechaza que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea pues haya decidido que las últimas sesiones se desarrollen de forma virtual. En medio de cuestionamientos, avanza el proceso de juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. Este jueves, con la presentación de la prueba testimonial de la secretaria de Estado, las críticas surgen desde el régimen, porque el proceso se lo realiza de forma telemática. Siguen insistiendo en que sea de forma virtual para que puedan sacar cápsulas y querer atacarnos. Quiero que estemos claros de esas viejas artimañas a hacer política que no se las vamos a permitir. La sesión se instaló a las 8 de la mañana, pero se suspendió a las 10, para retomarse a las 12. En ese receso, Palencia aprovechó para, desde Carondelet, elevar su voz de protesta. Efectivamente, señores, quiero que el Ecuador entero lo sepa. Yo doy la cara. Mónica Palencia da la cara. ¿Y ahora cuál es el problema? No me la quieren ver presencial. Palencia lamentó que en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por la corregista Pamela Aguirre, no se lleve el debido proceso. Hoy, una vez más, se me ha irrespetado. Se me ha irrespetado porque se ha dado paso a que una interpelante pueda hacer comentarios, conclusiones y afirmaciones que formarían parte de la alegación final. Mientras que a Mónica Palencia no se le ha dado el uso de la voz para objetar las preguntas. La media tiene todos sus invitados testimoniales, las pruebas testimoniales, y nosotros tenemos también el derecho de hacer las preguntas. Eso se llama derecho de contradicción. Eso no está mal. No se trata de, como dice la ministra, que se está acosando a sus invitados. Entre los testigos de Palencia estuvieron la ministra del Trabajo, Ivón Núñez, y Leandro Chalela, funcionario del Ministerio del Interior. Cada ecuatoriana sacará sus conclusiones y sabrá tomar las mejores decisiones a futuro. Esta asamblea no puede seguir en circos de dimes y diretes interpelando a ministros que lo único que están haciendo es trabajar por todos y todas las ecuatorianas. Este viernes, desde el último día, con la práctica de prueba, todos los elementos recopilados servirán de sustento en la elaboración del informe que la Mesa de Fiscalización deberá presentar el 9 de octubre, informó Héctor Romero. Cinco jueces y una secretaria fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura al estar implicados dentro del caso Plaga, que investiga una presunta red de delincuencia organizada que habría manipulado el sistema judicial para liberar a reclusos a cambio de sobornos. Los funcionarios cesados habrían recibido más de 60 mil dólares. El pleno del Consejo de la Judicatura resolvió este 3 de octubre destituir a seis funcionarios judiciales involucrados dentro del caso Plaga y quienes, según la institución, habrían recibido más de 60 mil dólares en cobros indebidos. Los jueces sancionados fueron Patricio Calderón, José Guzmán, Jorge Montero, Galo Luz Uriaga, quienes prestaban sus servicios en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, el juez Luis Lucero, de la provincia de Iloro, y Melania Larcón, secretaria de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de Los Áchilas. El presidente de la Judicatura destacó que estos procesos de investigación y posterior sanción buscan devolver la confianza al sistema de justicia del país. No dejaremos que la corrupción siga erosionando la credibilidad de la justicia en nuestro país. Investigaremos y sancionaremos con firmeza cualquier tipo de irregularidad, sin importar el rango. Nuestro compromiso es con el Ecuador, la justicia y los ciudadanos que merecen un país seguro y libre de corrupción. Por su parte, la vocal Yolanda Yupangui enfatizó que la justicia no puede convertirse en un mecanismo para obtener lucro. Estamos tomando medidas contundentes, como ya se ha visto, para sancionar a funcionarios judiciales implicados y proteger la integridad del sistema judicial. La justicia no puede convertirse en un negocio. La Judicatura determinó que estos funcionarios incurrieron en las infracciones disciplinarias previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial, al haber solicitado o recibido préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios que ponen en tela de duda la imparcialidad del servidor judicial. Dentro del caso Plaga, el Consejo de la Judicatura ha realizado 18 sumarios disciplinarios iniciados contra servidores judiciales. De ellos, siete jueces y dos secretarios ya fueron destituidos. Nueve sumarios se encuentran pendientes de resolución. Adicionalmente, cuatro sumarios ya fueron iniciados contra abogados particulares con siete procesos más en trámite. Informó Miguel Ángel Bedoya. Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional, busca consenso al interior del legislativo manteniendo reuniones con todas las fuerzas políticas. Veloz estará en funciones hasta mayo del 2025, pero antes deberá pedir licencia para participar en la contienda electoral. Viviana Veloz, al parecer no quiere perder el tiempo y en el segundo día de estar llevando las riendas del legislativo en reemplazo de Henry Cronfle. Mantuvo un primer acercamiento con los jefes de bancadas como presidentes y vicepresidentes de las comisiones. Queremos llevar a esta Asamblea Nacional al territorio, que puedan los actores dar a conocer sus observaciones, sus aportes y en base a ello poder construir leyes que sean aplicables. Porque caso contrario, si nos cerramos en cuatro paredes, al final del día las leyes sirven únicamente como un instrumento que no viabiliza, sino más por el contrario, termina perjudicando, retrocediendo el desarrollo de los pueblos. La intención sería establecer una hoja de ruta con evaluaciones permanentes cada mes para ir tomando correctivos en el camino. Bueno, la prioridad sigue siendo la línea de seguridad. Nosotros como Comisión de Seguridad hemos entregado ya el 90% del plan que teníamos previsto para este periodo de transición. Tenemos únicamente pendiente la ley de inteligencia, que esperamos entregarla hasta el 30 de octubre. Pero bueno, aquí sí me gustaría precisar que celebro a la presidenta de la Asamblea Nacional, quien ha hablado acerca de consensos para evitar vetos totales en las leyes y también archivo de las mismas. Realizando un examen de conciencia para facilitar la gestión de la Asamblea Nacional. El haber retomado, el haber tenido 30 leyes aprobadas, que también yo no desconozco la gestión que realizó el saliente presidente Henry Cronfrey, porque sería totalmente errado echarlo con ventilador y decir que no se ha hecho. No, se ha hecho. Pero necesitamos apretar un poco más el pedal del acelerador y poder seguir llevando adelante una legislatura. Recalco nuevamente. De consensos, de acuerdos y en los disensos buscar un punto de equilibrio, porque la ciudadanía no tolera más peleas y pugnas infructuosas. Recordemos que el éxito de esta presidencia de la Asamblea Nacional será el éxito de la Asamblea Nacional como tal. Entonces, estamos pendientes de que las cosas se den, que se maneje una agenda país, que es lo que siempre hemos pedido desde la bancada de gobiernos. Saben que tienen pocos meses, una vez que varios asambleístas, como la actual presidenta Veloz, participarán en la próxima contienda electoral. Y eso sin duda les impedirá trabajar al 100%, informó. Informó Héctor Romero. Los gobiernos de Ecuador y Japón suscribieron un contrato de préstamo por 43 millones de dólares que serán destinados para la ejecución del proyecto geotérmico Chachimbiro, ubicado en el cantón Urcukí de la provincia de Imbabura. La canciller de la República destacó que este será el primero de varios proyectos de este tipo que se realizarán en el país. La iniciativa favorecerá la generación de energía en base complementaria a otros sistemas y será renovable. Además, tendrá un impacto ambiental menor. Y mediante el decreto ejecutivo 411, el presidente Daniel Novoa dispuso la implementación de una tarifa de cero IVA para importaciones y ventas locales de generadores eléctricos en todas sus formas y gamas, incluidos sus partes y piezas de este decreto ha tenido vigencia hasta el 31 de diciembre del 2024. Además, se ordenó que el SRI y el Servicio Nacional de Aduanas implementen esta disposición. Siete de la mañana con trece minutos. Un nuevo escándalo por mal manejo de cadáveres se da nuevamente en el hospital del Guasmo Sur, donde según una querella presentada en la Fiscalía, hay 49 cuerpos en descomposición en un contenedor cuyo sistema de refrigeración estuvo averiado hasta hace poco. La denuncia la puso hace casi un mes el exgerente del Hospital del Guasmo, Walter Luna Álvarez, quien informó a las autoridades que tras asumir el cargo, conoció que en este contenedor, ubicado en el estacionamiento de la Casa de Salud, estaban cuerpos de pacientes que no habían sido retirados. Inicialmente se pensaba que eran 35 cadáveres que estaban en el contenedor cuyo sistema de refrigeración se había averiado, pero Luna detalla en el documento presentado en Fiscalía que con autogestión se arregló la cámara frigorífica y que tras lograr una temperatura de 18 grados bajo cero, se hizo un nuevo conteo y se descubrió que eran 49 cadáveres, los cuales estaban enfundados y etiquetados. 35 de los fallecidos están identificados y el denunciante entregó las historias clínicas, pero 14 cuerpos no cuentan con identificación y las muertes se habrían dado en el año 2022. Se presume que entre las víctimas están extranjeros e indigentes. Un trabajador de ese centro del Ministerio de Salud contó que el hospital no tiene una morgue con sistema de conservación, que existe un espacio en el que los cuerpos pueden pasar un máximo de 24 horas. Durante la pandemia, tres contenedores fueron donados a este centro hospitalario para almacenar a los fallecidos por el virus. Luis Ochoa, un conductor de tráiler, fue quien llevó los contenedores. Estaban tan copados aquí que no tenían dónde ponerlos. ¿Y usted como transportista los trajo? Sí, nosotros trajimos aquí al hospital. Ya de ahí ya no sabemos de qué se hicieron el resto de contenedores, porque sé que hay uno nada más aquí. Sí, parece que se dañó el frío del contenedor y por eso que están ese poco de cuerpos ahí descompuestos. ¿Qué tipo de contenedores eran? Unos rifers, unos rifers, que se los conectaba para que dé frío. Ese es el rifer. O sea, ¿de qué tamaño o más o menos cuál es la capa? De 40, de pies de largo. 12 metros. Este medio solicitó por correo electrónico una versión al Ministerio de Salud Pública, pero hasta la emisión de este reportaje no hubo respuesta, informó Carolina Pimentel. En Wuhan, provincia del Guayas, el gobierno entregó un OPC que contará con 22 policías, tres patrulleros y cinco motos, con el fin de fortalecer sin duda la seguridad ciudadana. El subsecretario de Seguridad Pública, Fausto Íñiguez, destacó que la infraestructura cuenta con un sistema antimotiles. En Wuhan todavía no hay vacunas ni secuestros, dicen sus habitantes. Aún así, autoridades entregaron una nueva OPC para optimizar el trabajo policial. Muchas veces venían de otros cantones a apoyar a Cajuca, y aparte de esto, muchos policías tenían que retar una vivienda, un cuarto pequeño para poder dormir. Un cuarto que realmente no eran habitables, ¿no? Está muy bien para el beneficio de nuestro cantón, para que se mejoren las cosas. Más cómodos en este lugar, y pues van a poder resguardar de una mejor manera a los habitantes. Es una unidad tipo A para la asignación de 16 y hasta 22 policías, con tres patrulleros y cinco motos. Su construcción se hizo reforzando las paredes, y lo que va a dar una mayor seguridad. Tenemos tres cámaras internas, cinco cámaras externas, que están conectadas directamente con el ECO 911. La inversión del gobierno asciende a 650 mil dólares. Cuenta con salas de espera y operaciones, habitaciones para los gendarmes, que aún no pueden pasar la noche. Más o menos está en un 95%, faltan algunos elementos de tecnología, de mobiliario. Pensaríamos que el 15 de octubre, 15 y 16 de octubre, se estaría prevista la entrega. Estaba prevista la asistencia del presidente Novoa, pero por agenda y planificación del nuevo estado de excepción. Delegó el acto de entrega oficial. Gracias por su sintonía, amigos. Más información en Israel. La percepción de seguridad ya no es la misma. Así lo señala un ecuatoriano que reside en ese país desde hace ocho años. El ambiente se ha vuelto tenso desde el ataque de Irán el pasado martes, donde se lanzaron al menos 200 misiles. Desde el ataque armado de Irán-Israel del pasado martes, la situación en territorio israelí se ha vuelto algo tensa. Así lo indica Martín Zahar Erraez, ecuatoriano que reside en Israel desde hace ocho años. Él señala que se esperaba un ataque por parte de Irán, pero no de esa magnitud. Fue un ataque que jamás ha habido en la historia de este país. Fue algo sin precedentes. Entonces estábamos preparados, pero no estábamos preparados para un ataque de tal magnitud que afortunadamente ningún ciudadano israelí salió afectado. Actualmente en Israel se celebra el Año Nuevo Judío. Sin embargo, el ambiente festivo se ha visto opacado por la guerra, ya que la percepción de seguridad no es la misma. Todo el mundo trata de cuidarse, de no salir, de estar cerca de los búnkeres, porque uno no sabe si Irán va a volver a atacar. Durante el ataque del martes en la noche, Martín tuvo que refugiarse en el búnker que queda en la parte subterránea de su vivienda. En este sentido, nos comenta que por ley en Israel, todo acaso departamento debe tener su zona segura. Además, en cada esquina existe una sirena que se activa cuando hay alertas de amenazas. Toda la gente que vive en sus casas o incluso que están en un centro comercial o incluso aquellos que están tomando el metro tienen que resguardarse en los refugios. El problema es la gente que está en vías, la gente que está en una autopista. Ellos no tienen ninguna alternativa, solo pueden ponerse al lado de sus autos para tratar de protegerse. Al consultarle por el comercio y el turismo en Israel, señala que la economía del país se mantiene estable y no sufren de escasez. Sin embargo, el turismo sí se ha visto afectado a causa de la guerra. No hay turistas. Tú vas a la ciudad antigua de Jerusalén, casi no hay turistas. Los turistas son israelíes que hacen turismo interno. Los hoteles han bajado muchísimo. Martín señala que otros compatriotas que estuvieron anteriormente en el ejército israelí están siendo convocados para participar en incursiones terrestres en las principales zonas de conflicto. Tengo varios amigos ecuatorianos que estuvimos en el ejército acá. Así que yo sé que ellos básicamente están en situación de que les llaman del ejército para entrar a Líbano o entrar a Gaza, así que es bastante preocupante. Esta es la situación que se vive del lado israelí en medio de un conflicto bélico en el que las partes no dan el brazo a torcer. Solo este jueves, Israel bombardeó nuevamente la capital de Líbano, donde el objetivo fue un centro de primeros auxilios del grupo pro-iraní Hezbollah. Informó Edwin Benalcázar. 7.23 en la mañana, tras las fuertes precipitaciones en la quebrada de Caupicho, se desbordó y esta causó afectaciones varias en distintos sectores del sur de la ciudad de Quito. Según el último balance del municipio, siete viviendas y 19 locales presentan daños materiales. Las tareas de limpieza y remoción de escombros todavía a esta hora continúan. Miremos. Las intensas lluvias en Quito dejaron graves consecuencias. La quebrada de Caupicho se desbordó en tres puntos. Son las imágenes de la fuerza de la naturaleza. Viviendas quedaron bajo el agua. Son seis familias las afectadas. Perdieron sus enseres y pertenencias en la lucha de los pobres. Agua todito está en el cuarto llenito. No hay cómo cocinar. No hay cómo que hacer. Me ayudando. Yo soy sola. Y ni cómo qué hacer. A tan solo cinco minutos, en el barrio Isla de Guajaló, colapsó un muro de contención. Es el único acceso de cinco familias de sus viviendas. En medio de la tierra y escombros, cruzaron la quebrada. Una cadena humana para desplazarse a sus actividades. Y no tenemos paso, niña, por dónde pasar. Entonces, estamos nosotros encerrados acá adentro. Entonces, tenemos por dónde caminar. No podemos salir a los trabajos. No podemos. En este barrio, una de las casas está al filo de la quebrada. Esa es la preocupación de los habitantes. Afirman que desde el municipio les dijeron que avanzan en los estudios, pero las obras no llegan. Y ahora están con el miedo constante de que suceda otra emergencia. Se va a colapsar todito ese muro que estamos ahorita. El dato que se colapse va a tapar. Porque mire, hasta esos que están aquí, todas las piedras, todo eso, fue tremendo ayer. Además, los estudiantes de la institución educativa Francisco Javier Salazar fueron evacuados. Los padres de familia se unieron en una minga. Las aulas se inundaron. En el patio acumularon lo poco que pudieron recuperar. Cuadernos, libros y materiales didácticos. No queremos que se cede la instalación porque una escolita muy buena y estoy muy agradecida. Entonces, estamos aquí para apoyar, para colaborar entre los vecinos. Según el último balance del municipio de Quito, 21 eventos se registraron por las lluvias, 7 viviendas y 19 locales presentan daños materiales. Se activó el fondo de emergencia para la entrega de ayudas. Desde que ingresó el lodo, el agua, daña los electrodomésticos, los enseres, los mobiliarios de la casa. En el transcurso de la tarde y hasta más tardar el día de mañana se hará la reposición. Las tareas de limpieza continúan y se podrían extender por tres días más. Informó Priscila Cadena. 726 de la mañana vamos con Priscila Cadena. Justamente está en este barrio que se llama Isla de Guajaló. Pris, ayer, pues la autoría dijo que iba allá porque se necesitaba también urgentemente que miren los problemas que tienen los vecinos. ¿Llegaron o no llegaron? Buenos días. No llegaron, mi querido Robert y amigos televidentes. Muy buenos días. Los vecinos siguen esperando el ofrecimiento de las autoridades del municipio. Les habían indicado que a las 7 de la mañana iba a llegar la maquinaria para hacer la remoción de escombros. Estamos 7 y 27 y nos hemos percatado que no ha llegado ninguna maquinaria, ningún personal del municipio capitalino y también ellos esperan que a las 11 de la mañana se puedan reunir con varias entidades de riesgos del municipio capitalino. Ahí incluso, miren ustedes lo que han hecho nuestros vecinos. Han colocado una escalera para tratar en algo, evitar algún accidente y poder cruzar hasta la zona donde nosotros nos encontramos. Es el único paso, como les decíamos el día de ayer, que tienen las familias para poder movilizarse acá en la isla de Guajaló. Estamos al sur de Quito. Ahí vienen los vecinos y por supuesto, nosotros les vamos a ayudar para que sigan acá el paso y puedan dirigirse a la avenida Maldonado que es la vía principal. Mi vecino, muy buenos días. Ustedes siguen esperando esta respuesta de las autoridades, incluso también ustedes han hecho ya un oficio y un exhorto igualmente porque está complicado el paso y con las lluvias, si es que vienen nuevas emergencias, pues ahí vemos que incluso cuando colapsó el muro de contención se puede observar también que estaría a punto de caer ya una parte. Sí, buenos días, señorita. Queríamos exhortar que el municipio ayer que fuimos a la mesa nadie nos dio oídos que bajen a vernos cómo está la situación. Ahí nos dijeron, nos ofrecieron que van a entrar maquinaria, que va a venir de mañana la maquinaria, pero vemos que nada y ninguna autoridad ayer que teníamos que venir a ver no se acercó acá, nadie nos dijo nada y estamos esperando. Dios gracias que ayer no hubo lluvia, no hubo nada y pudimos estar viviendo aquí con los vecinos que no somos, como nos dicen por allá, nos dicen que somos invasión, no somos invasiones, somos vecinos que vivimos aquí 30, 40 años, somos propietarios, no es que somos invasiones. Ahí vemos incluso a los vecinos que cruzan con los niños, así les toca y esta es la realidad de acá de la isla de Guajaló porque no tienen por otro paso, no tienen otro paso. Buenos días mis vecinas, avancen, avancen, sigamos un poquito más para acá. Para indicar cómo se encuentra la parte específicamente del muro de contención, aquí se puede observar que ya se estaría hundiendo, es decir, el piso es inestable y aparte la erosión vecino de la acumulación de agua también por las últimas lluvias en la capital. Al momento vemos que el caudal ha disminuido, pero si es que se registran nuevas precipitaciones, nuevamente ustedes van a tener esta emergencia, mi vecino. Incluso acá podemos observar que está al filo ya de la quebrada, al filo de este muro de contención está la estructura de una vivienda, este es el muro de una vivienda y por eso también los vecinos solicitan una inspección para conocer cómo se encuentra el suelo vecino. Sí, eso estamos que vengan las autoridades para que nos vean eso, que nos vean cómo estamos aquí la situación. No somos la casita mía, sino que ahí también tenemos otros vecinos más atrás también hay las casitas y acá también aquí es un barrio que nosotros aquí somos, somos barrio, no es que somos invasión, somos barrio que al frente también está por colapsar, eso queríamos que las autoridades vengan y vean cómo está la situación. Ahí también desde la parte de al frente donde se encuentra nuestro camarógrafo se puede observar que también existen ya este peligro. Mi vecina, muy buenos días, usted decía nosotros solicitamos a la gente que no camine por el filo, que quienes pasan por esta zona lo hagan con mucho cuidado porque ustedes también están con ese temor que el otro extremo, es decir, donde se encuentra el otro muro de contención pueda colapsar. Sí, eso yo les pedía de favor a los vecinos que hay muchos chicos así que tienen moto que traten de subirse un poquito más arriba porque está el, como pueden ver, está bastante, ahora ha nacido más trizado todavía y está a punto de colapsar ese muro que no solamente las motos sino las personas hay de tercera edad, hay niños, todos, que en un momento dado se va a colapsar ese muro y de ese cuenta y hasta esperar que las autoridades cumplan que no sea o sea, no sea solo palabras sino vengan y ejecuten lo que dicen. Mi vecino, ustedes habían ayer en esta reunión solicitado que se les ayude con un paso provisional es decir, tal vez un puente precisamente para que puedan cruzar al otro extremo y de ahí posteriormente cruzar el otro puente peatonal que tienen ustedes aquí muy cerca. Sí, no sé qué autoridad le ofreció pero acá abajo le... Aconsejarnos de sí. Poner unos palos así con unas tablas provisionalmente para que nuestros vecinos que están ahorita en esta parte afectados, derrumbados, entonces vengan por nuestro lado, entonces pasen tranquilamente. Pero que garantice su seguridad también mi vecino. Que estén seguros más que todo que sea un buen puentecito tampoco así hacer por hacer, no. Así es mi vecino. Esperemos. Sí, esperemos. Están a la espera. Sí, seguimos esperando señorita. Así es mi querido Robert y amigos televidentes, ahí incluso podemos observar, ahí están los animalitos también los vecinos, ahí vemos, ahí vemos cómo están, miren ustedes, con la escalera, con el riesgo constante, puede pasar algún accidente, son estudiantes incluso que van a las unidades educativas y es lamentable cómo se encuentra este sector y lo que podría ocasionar si es que no se realiza una intervención urgente y ese es el pedido de nuestros vecinos de la isla de Guajaló, autoridades, muchísima atención, nosotros ya hemos reportado desde el día de ayer que los vecinos no reciben ayuda y ellos necesitan de manera urgente sobre todo un paso provisional para que puedan dirigirse a sus actividades, ahí vemos lo complicado que se les hace a los vecinos sobre todo cruzar ahí los montículos de tierra, lo que colapsó el muro de contención. Es la información que tenemos hasta el momento cuando son exactamente las siete de la mañana con treinta y dos minutos, seguimos con más de en estudios, muy buenos días. Y entendemos que la ciudad vive una emergencia en un punto, pero a ellos también vivieron la emergencia en la isla de Guajaló, ayer les ofrecieron que van a ir, acabamos de ver, gracias mi querida Pris, los problemas que tienen desde ayer. Ayer decíamos, no sé si recuerdan ustedes, si llueve, esperemos que no lo haga, ahí está a punto de colapsar. A Dios, gracias San Pedro, no envío las aguas fuertes, quizás hoy día lo haga, y si no hay intervención, eso que estamos viendo donde está Priscila, justamente los vecinos, puede colapsar. Adicional, vieron cómo las mujeres, estas mujeres valientes, junto a sus hijos, atrás, en la espalda, con una escalera, esa que estamos viendo a la derecha, esa escalera es la que sirve de paso a autoridades. La verdad es que a mí me da mucha pena ver la desidia, a ratos la falta de compasión que se tiene con un grupo de ciudadanos, un barrio, como decía el vecino, es un barrio, no es una invasión, es un barrio. Al fondo hay casas que pueden colapsar más, miren cómo está, y nadie ha ido por allá, nadie. O sea, estamos hablando de que son seres humanos, gente que paga sus impuestos, ciudadanos de Quito, alcalde, tenga la bondad, a quien corresponda, el zonal, aunque sea, vaya con un grupo de gente, haga una evaluación, preocúpese, preocúpese de esta gente que es necesario la intervención. No creemos mañana o el día lunes reportar que Perú en Aguacero, esta zona tuvo heridos o se cayeron o tuvimos un lamentable accidente más. de las leyes, por esta semana. Gracias.